Bueno, la noticia que le tocó a Liz Néstor es que Miguel Vargas criticó la renuncia de Hugo Veras, que ustedes saben que Hugo Veras iba a ser el candidato a síndico por Santo Domingo, y entonces lo que hace Miguel Vargas es que apoya al candidato del PRD. ¿Y Miguel Vargas todavía está en eso? ¿Y él tiene la vergüenza de tener un partido? No, como no, y PRD. Y el PRD es un partido. Se murió hace tiempo. Bueno, el presidente del partido de la Revolución Dominicana, Miguel Vargas, Margo Donado... Lo llevó de un 46% a un 2%. ¡Qué león! Respondió a Hugo Veras luego de la renuncia a seguir liderando la candidatura de ese partido en la alcaldía del Distrito Nacional. Perdón, lo dije mal ahorita, lo dije en el Distrito Nacional. No es Gran Santo Domingo, es Gran Santo Domingo. Ok, gracias por ayudarme con la corrección. Y pasar por formar parte en la cabeza, encabezando la boleta Carolina Mejía por el Partido Revolucionario Moderno. Se recuerda que Hugo Veras, luego de varios días intensos de rumores, renunció de la candidatura del PRD y cuando faltaban 12 días para las elecciones municipales, lo que ha provocado un terremoto político en la capital de la nación. Ahora, ¿tú sabes qué están preguntándose en esto? ¿Qué hizo el loco a esto? ¿Qué? Dios mío, eh. Hay gente preguntándose. Dije, ¿qué le han quedado? Dije, ¿qué le han quedado? Dije, ¿qué le han quedado? Dije, ¿una moñita? ¡Bueh! Esto es el hombre que yo. ¡Bueh! No quiero nada. El hombre es el hombre que yo. Entonces, la gente... No, Hugo Veras... Bueno, yo la verdad no entendí ese cambio. Le voy a decir por qué yo no lo entendí. Porque, ¿cómo es posible que una persona tan cercana a Miguel, que tiene un buen puesto en la presidencia y todo eso, teniendo regidores, que ahí estaba Emily Valdera, la que era presidencia de la Croate, nuestra amiga, que iba a ser candidata a regidor, todo eso se fue allá a pique. O sea, todo eso se fue a pique y ya no va a estar. Por la sencilla razón de que el síndico renunció. Entonces, si el síndico renuncia, entonces pasa que los regidores se quedan en el aire. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tollo! No, ya no. Porque ellos firmaron una renuncia que se le entregó a la Junta Central, que Miguel Valga le pidió a cada uno de ellos. Yo lo que no entiendo tan bien es por qué Miguel Valga pide la renuncia de ellos. Ah, sí, ahora que me acuerdo, que si tú votaste por uno, no puedes votar por otro. O si no, el voto es nulo. Es que vota por el síndico, tiene que... Por el regidor de ese aliado. No puede ni que votar ni que es síndico. No puede brincar ni que vota por otro lado. No, 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 no. Así que... Bueno, el hombre se molestó, seguilló. O sea, que no estaba muy de acuerdo con eso. Vio a Martín Esposo que dijo que David ya no tiene nada que ver con eso. No sé por qué hace esa aclaración. Bueno, no sé por qué David mandó a hacer esa aclaración. Porque fue David que lo mandó. Porque eso no es nada. Todo eso está calculado. ¡Gracias!